La empresa nacional de energía eléctrica es de hace ya bastante tiempo el reto fundamental de la economía nacional. Fíjate que la empresa de energía eléctrica, como cualquier empresa, debe de trabajar de manera que pueda obtener ganancias. De hecho, históricamente la NE, Hondutel, el SANA, la empresa nacional portuaria, la empresa de ferrocarriles, Correo de Honduras, hace 30, 40 años operaban con ganancias, pero lamentablemente se cayó en una cultura de utilizar las empresas públicas para llenar planillas, para cumplir con compromisos políticos y a partir de los 90 este asunto se ha venido abajo. En el año 1994 se aprobó la ley marco del subsector eléctrico que permitía la inversión privada para cubrir la demanda de energía que el crecimiento económico está provocando y parece que más bien a partir de ahí como que le vinieron todos los males a la empresa nacional de energía eléctrica. Una buena parte de nuestros impuestos que deberían de servir para mejorar las escuelas, para mejorar la calidad de la educación en el país, para mejorar las carreteras, para mejorar los hospitales y dotarlos de medicamentos, la estamos utilizando para cubrir las pérdidas que la empresa nacional de energía eléctrica tiene. Los datos que las mismas autoridades dan es que de cada 100 lempiras que invierte la empresa nacional de energía eléctrica en ventas pierde 30 y esos 30 tiene que ponerlos el gobierno.